No me dejes solo Nunca, nunca te lo pido llorando de amor Pues tengo mucho miedo con tan solo pensarlo Con tan solo pensarlo corazón De mi no tengas duda que algún día te deje Sería perder la vida sin ti Tú eres como mi alma Tú eres como mi sombra Tú eres como la vida para mí Y si algún día el destino La vida te arrancará Quiero que vengas por mí Yo te prometo también Que allá donde yo esté Vendré por ti también Vendré por ti también Vendré por ti también